No, no es él Sí, sí es él No, no es él No es posible que esto pueda ser él Mira la cicatriz de la vacuna No es él Mira la corona en la muela que le puso Miguel hace seis meses No, no es él Yo pienso que sí es él Esta vez sí es él No, no es él ¿Cómo podría ser él si no tiene ojos? ¿Cómo podría ser él si no tiene sus manos laboriosas? ¿Cómo podría ser él si le han cortado sus semillas de hombre? ¿Cómo podría ser él sin su guitarra ni su canción? Sin aquel ceño duro ante el peligro Sin aquella sonrisa en el trabajo Sin su voz pronunciada en el pensamiento Sin su tonta manía de regalarme flores ¿Cómo podría ser él? No, no es él Te digo que no es él No quiero que sea él Él, él Era el año 1984 Guatemala vivía momentos difíciles Los cuales tuvieron como consecuencia La desaparición de decenas de estudiantes universitarios Recuerdo que para esa fecha Todavía no existía la figura del Procurador de los Derechos Humanos Situación que generó Que familiares de muchos estudiantes desaparecidos Llegaran a solicitar la ayuda De las máximas autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala Era muy común ver en la rectoría Era muy común ver en la rectoría a familias completas esperando ser atendidas para plantear su caso El 19 de fecha El 19 de marzo tuve noticias de Carlos Me cuentan que hay un grupo de 10 personas que las tienen concentradas El lugar no lo determinaron Se rumora mucho una sorpresa por parte del gobierno Lo malo es que no sabemos si se refieren a devolver gente o eliminarlos Era un hombre con ideales muy firmes Una sensibilidad social muy profunda Él se inclinaba mucho por apoyar cualquier causa que fuera En tratar de apoyar el respeto a la vida Su ideal era dejarle a su hijo una Guatemala mejor Él era muy dadivoso con las personas que... O los niños especialmente A veces su pan con frijoles él lo compartía Cuando estudió ya una secundaria Empezó él a involucrarse, ¿no? A buscar la justicia A organizarse como estudiante Y lo hacía por todos los daños que se oían Que se daban en las diferentes comunidades de Guatemala Iniciando 1984 pues empieza a darse acciones más represivas Contra todo lo que era el movimiento de organización estudiantil La Asociación de Estudiantes Universitarios Había mantenido desde muchos años Una larga tradición de lucha Y una oposición a los gobiernos militares En los 80 y especialmente en esos años 84 El movimiento estudiantil universitario Se vinculaba con el movimiento popular Educación media Con los campesinos Con todas las luchas que libraba el movimiento popular Como resultado de una política concreta de gobierno Que era la eliminación de la oposición en Guatemala Para luego legalizar a través de un proceso electoral El gobierno militar o transurgente Se empiezan a descabezar a todos los líderes populares El primero de ellos es Fernando García Y se da todo un ataque a una serie de dirigentes Entonces no es casual que del 15 de mayo al 21 de mayo del año 84 Sea completamente descabezada la Asociación de Estudiantes Universitarios Siendo estos dirigentes sus principales líderes A raíz de eso tuvimos que mantener una EU clandestina Acá en la Facultad de Ciencias Económicas Fue incendiada la Asociación de Estudiantes Así como parte de control académico fue incendiada La sede que estaba en el edificio S1 Fue desmantelado cuando el ejército entró Y toda la documentación, libros, archivos que tenía la EU Fue totalmente destruida Había una suerte de vacío En muchos lugares no había catedráticos Y muchos alumnos tuvieron que asumir la responsabilidad de las cátedras Porque en tanto que estaban desapareciendo catedráticos No había catedráticos Y muy pocos estudiantes asistían a la universidad Se respiraba esa angustia, esa preocupación Que desde luego tampoco eso inhibió Que se mantuvieran las actividades Tanto docentes como académicas Y de manera particular las políticas A él le decían camotío de apodo Porque él era morenito Y era muy bromista Muy, muy bromista Desde niño le gustaba reclamar De hecho se llevó varios premios en la escuela A él le gustaba muchísimo dialogar con la gente Con la gente sencilla Él era perito contador y estaba estudiando economía Nuestras conversaciones eran larguísimas Profundas alrededor de lo que hacíamos En donde nos equivocábamos En donde acertábamos Ella era una niña bien estudiosa Bien portada y todo Ella era muy inteligente para el estudio Iba a sacar licenciada en economía Le gustaba mucho el estudio A su último año Era muy cariñosa con los niños Ella Un joven amable Muy, muy alegre Muy lleno de vida Muy interesado Y aparte de eso Muy disciplinado Entonces él me empezaba Como a dar toda una cátedra De la teoría del salario De toda esta situación de desigualdad Que se ha vivido Y que seguimos viviendo Y todo esto pues de alguna manera Nos ha afectado grandemente Como familia El no saber El paradero de Rubén Amílcar Siendo una persona Tan noble Buena Dedicada a su trabajo Yo estaba en la espera De una llamada Teníamos que reunirnos Y en ese tiempo La puntualidad era Un término de seguridad Efectivamente Yo recibí una llamada A las 5 de la tarde Como habíamos acordado Pero cuando yo llegué al teléfono La llamada se había cortado Esperé Y no hubo más llamada A partir de ese momento Yo supe Que a él se lo habían llevado Como decíamos en aquella época Bueno Creo que era un sentimiento De mucha confusión De no saber a dónde ir De no saber qué hacer Héctor Interiano Era compañero de trabajo Él era auxiliar de investigación En la Universidad de Investigaciones Económicas y Sociales Gustavo Castañón Irma Eran estudiantes De la Facultad de Economía El caso de Amirka Farfán Era trabajador De la editorial universitaria Y dirigente sindical Y los estudiantes Otto Estrada Como Cuevas Eran dirigentes estudiantiles De la Escuela de Ciencia Política Fueron dirigentes estudiantiles Buenos estudiantes Buenos compañeros Dentro de las aulas universitarias Buenos compañeros organizados Porque la Alianza de Grupos Frente Que estuvo varios años Dentro de la EU Desde el tiempo De Oliverio Castañeda de León Se caracterizaron Todos esos jóvenes Y jovencitas Por un gran compromiso Que independientemente De los riesgos Que se corrieron En esos años De finales de los 70 Y 80 años Parte de los 80 Que estamos hablando De los 84 Siempre se demostró Que había un gran compromiso Un gran compromiso social Un gran compromiso político Y había Y se ponía en práctica La solidaridad Prácticamente Héctor Era en ese momento Cuando lo secuestraron Asumía De hecho La Secretaría General De la EU Y le iba a corresponderse Le iba a trasladar El 22 de mayo Un día después de que secuestraran A Héctor Y a otros compañeros A Carlos Cuevas Ese fue un tiempo Bastante oscuro Para Guatemala No solamente Para la universidad Porque Era un tiempo En el que La vida no 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 tenía Ningún valor Para las fuerzas Oscurantistas Que Estaban Cegándola Sobre todo A los Intelectuales Me dolió Me dolió Mucho Lloramos Bastante Luego nos Reunimos con su familia Verdad Y la búsqueda Fue Fue algo Algo muy Doloroso Que todavía Le duele a uno Sentí como mujer Como esposa Como madre Un temor Horrible Una angustia Que nadie Que yo creo que nunca En mi vida Le ha vuelto a sentir Una inseguridad Total Se lo cerró Por lo menos En mi caso Se apagó la luz De mi vida Verdad Acudimos a hospitales Acudimos a morgues Pero era una búsqueda Sin ninguna orientación Y sobre todo Sin ninguna esperanza Porque Yo sabía Que si se había ido Él no iba a regresar Y como es que Pasaron 25 años Y aquí estoy Después de aquel momento De psicosis De De angustia De mucha incertidumbre Jóvenes que estaban Trabajando por una sociedad Más humana Entregando Incluso como efectivamente Lo fue Su vida La flor de La flor de De su juventud Tengo 25 años Que estar Recordando a él Ya que no No está Su presencia Pero para mí Fue un hijo Muy bueno Muy fiel Cariñoso Y también Era muy amable Con todas las personas Muy caritativo Que Dios Lo haya tenido En la gloria Porque él Todo Todo Porque así Hemos sufrido Nosotros La familia Por estar Ausente Pero le pido A Dios Que me dé valor Para Soporzar Y lo que Llega Lo que nos pasó Cuando él Se fue Y Irma Era una patoja Bien Que como Me quería Y todo Y a su papá También Yo estoy sufriendo Por mi hija Porque Mi hija No me aparece Muchas de las Amigas Nos quedamos Con Niños De un año O menores De un año Mi hijo Tenía nueve meses A mí Una tristeza Recuerdo Y lo más triste No saber En dónde estuvo Porque Uno entierra a alguien Y lo va a ver Y sabe dónde está Pero él no Y nos Vimos Al GAM Hacer Caminatas Y todo Y por allá Nos aventaban Los policías Y nos pegaban Nos tiraban A puerta Del palacio Y entonces ¿Cuánto Nos sufrimos? En esos Caminatos Que hacían Y hasta hoy fecha Ella no apareció Ni sé nada De ella Ni una respuesta Ni nada Como que había sido Un objeto Que se había Por tirado La basura Y yo Sufro Por ella El diario militar Es digamos La evidencia Del destino De muchos De los dirigentes Estudiantiles Y muchos De los activistas De los derechos Humanos De organizaciones Populares De aquellos años Es la evidencia De cuál fue Finalmente El destino De ellos En manos De los escuadrones De la muerte En manos Del ejército De Guatemala En aquel entonces Es verdad Me impresionó Y me impactó Increíblemente Ver una fecha Ver Cómo aparentemente Él estuvo Se supone Que en cautiverio O por lo menos Según lo que yo Pude interpretar De ese documento Varios meses Herido Entonces Eso indigna más De saber Que un ser humano Lo pudieron haber tenido Retenido Sin ningún tipo De asistencia En una agonía Durante tanto tiempo Ahí está la prueba Digamos final De qué destino Fue el que Que les dio Les dieron Las fuerzas represivas En aquellos años Ser estudiante Universitario En aquella época Significaba Ser un peligro Para el estatus quo Y por eso Era que eran Blanco De acciones Como las que Hemos observado Sin embargo El tiempo Demuestra Que todo eso Fue un error Porque los jóvenes Realmente son Motores de cambio Y son los que Hacen de las sociedades Sociedades vigorosas Y que realmente Su desaparición No modificó En nada El escenario Político De aquella época Pero sí Modifica el escenario Porque se creó Una sociedad Una juventud Apática Poco participativa Y eso realmente Produce un terrible daño A la sociedad En su conjunto Al cumplirse 25 años De la captura Ilegal Nosotros Sus familiares Apelamos a la Conciencia Y solidaridad Del pueblo Guatemala Entre las fechas Del 15-21 de mayo Nuestros familiares Fueron capturados Por elementos Del TIT A plena luz Del TIA En céntricos Puntos de la ciudad Introduciéndolos En vehículos Cuyas placas Están en nuestro poder Y que hemos presentado En múltiples denuncias Conjuntamente Con la información De los centros Ilegales de detención A donde fueron llevados Y se les aplicaron Crueles torturas El horror Que hemos vivido En estos 25 largos años Imaginando El estado psíquico Físico Y moral De aquellos seres Que tanto amamos Acompañando De una Paulatina Muerte interior Cada día Que pasa Cargado de sobresaltos Y lágrimas Ante la pregunta ¿Estarán vivos? ¿Estarán muertos? ¿Qué hicieron con ellos? Nos ha conducido A reclamar firmemente Se esclarezca su paradero Al momento de su captura Nuestros familiares Eran miembros De la AAU Organización Estudiantil Amplia Y legalmente Constituida Y su participación Giraba en torno A la defensa De los intereses Estudiantiles De la comunidad Universitaria En general Por la formación De un profesional Al servicio De los seres Más desposeídos Y que queremos Que el pueblo Conozca Esto porque No es ningún Delito Y menos aún Una causa Que justifique Tan abominables Hechos Unidos en el dolor Pero compartiendo La esperanza De nuestra lucha En una sola voz Pedimos A las autoridades Correspondientes A entender este Clamor De justicia Se hace urgente E imperiosa La necesidad De establecer Todos los mecanismos Y formas Que se requieren Para establecer El paradero Y situación jurídica De nuestros familiares Carlos Ernesto Gustavo Adolfo Irma Marilú Héctor Alirio Otto René Amilcar Los extrañamos Tanto Han pasado 25 años Y no descansaremos Hasta encontrarlos Que el amor Hacia Los familiares Es lo que nos Nos da la fortaleza Para seguir adelante Esa convicción De lucha Que de alguna manera Lo Nos lo enseñaron Nuestros familiares Te crea todo Un sentimiento De Impotencia Porque en algún momento No se construyeron Los sueños Que nosotros creíamos Sin embargo La Guatemala Que tenemos ahorita Es el resultado De la lucha De estos compañeros La sociedad Que estamos viviendo Los conflictos Que estamos viviendo Les da la razón De que aquel momento Era precisamente Un momento Para poder Recuperar Valores fundamentales Como la participación Del pueblo En las decisiones Más importantes De la sociedad Y nuestra lucha Fundamental La mía Por lo menos Es luchar Contra el olvido Y que la memoria De estos compañeros No se pierda En la nada Que el sacrificio Que ellos hicieron Por la patria Sea reconocido Por las nuevas generaciones De luchadores Guatemaltecos Me agradaba a mí Recordarlo con una sonrisa Porque eso quiere decir Que no ha muerto Recordarlo con una sonrisa Quiere decir Que no ha muerto Que está ahí Su recuerdo Y lo que aprendí De él Mientras tengamos vida Mientras podamos Caminar y respirar Continuaremos Diciendo La falta Que nos hacen Nuestros familiares La incertidumbre Que cada día Pasamos Cada noche Esperamos Saber de ellos Todos ellos Fueron hombres Hombres de bien Hombres que su único Pecado pudo haber sido Pues Tener ideales Muy arraigados Que los hizo Pues entregarse A ellos Exigimos Que las autoridades Sea del Momento en que sea La época en que sea Asuman la responsabilidad Con seriedad De investigar No solo Los autores materiales Que son los menos Sino que los autores Intelectuales Porque esto fue toda Una política De estado De arrasamiento No solo de la intelectualidad De todo el movimiento Popular Que tenía una mínima Expresión O idea contraria A los sectores de poder Lo más importante Después del conflicto De todas sus atrocidades Es entender Que ellos Dieron su vida Por la búsqueda De ideales Que su muerte O su desaparecimiento En este caso No debe ser visto Como el fin De una vida Sino como debe ser vista Como un proceso De lucha Del ser humano Por alcanzar Una sociedad Más justa Es la dignificación De una víctima Que realmente Luchó por los demás Si solo pudiera verte Y solo escuchar tu risa Si solo fuera la brisa Que en tu pelo se divierte Si solo fuera el inerte Ladrillo que tu pie pisa O el agua que se desliza Sobre ti sin conocerte Si solo fuera el no verte Más sin la muerte Más sin la muerte Y la brisa Más sin la muerte Más sin la muerte Más sin la muerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video